Gracias por el tiempo, por el espacio de poder platicar con nosotros. En esta cuarentena hemos estado trabajando, escribiendo. Le hemos pedido mucha inspiración a Dios para seguir haciendo música. Y pues bueno, estamos adaptándonos a las nuevas normalidades que para nosotros no lo esperábamos. Yo creo que absolutamente nadie en el mundo, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando y haciendo cosas. Estamos preparando pues nuevo material, estamos preparando nuevas cosas. La gente nos había estado pidiendo mucho un concierto virtual, algo con el que pudiéramos interactuar. Y pues bueno, tomamos la decisión con el equipo de trabajo de que será una buena idea. Va a ser un concierto este próximo 4 de julio, en el cual pues va a ser exactamente como si estuviéramos en un concierto, simplemente que va a ser transmitido vía. Sí, sí sale complicado porque para nosotros fuera a lo mejor estar presencialmente, pero con esto de la contingencia pues que no se puede y tuvimos que hacerlo de esta manera. Pero se vienen muchas sorpresas, se vienen aparte de las que ya revelamos ahorita, muchas sorpresas. Tiene algún costo, ya están los boletos por ahí a la venta, los pueden encontrar en la biografía de Los Calis y ahí se encuentra toda la información en nuestras redes sociales. Sí, muy nerviosos porque como le comentaba hace ratito, nosotros pues esperábamos un concierto presencial porque es de la manera que nos gustaría sentirlo, pues que la gente, que conectemos con la gente, el sentimiento que queremos transmitirle. Pero bueno, es algo que ya tenían mucho tiempo pidiéndonos y vamos a hacerlo con todo, con todas las ganas como si estuviéramos ahí. Por supuesto, pues yo creo que en estos momentos nuestra prioridad no es el generar ganancias tanto como, no para nosotros, ¿no? Sino nuestra prioridad en estos momentos es nuestro equipo de trabajo, nuestro staff, pues toda la gente, nuestros músicos. Sabemos que en estos momentos pues a todos nos afectó, nuestros músicos tienen familia y pues ya aproximadamente tenemos tres meses sin trabajar. Entonces, pues nuestra prioridad es poder apoyarlos de alguna manera, a nuestro equipo de trabajo, a nuestro staff, a nuestros músicos. Y por supuesto también que la gente nos lo estaba pidiendo desde hace bastante tiempo. Entonces, para complacerlos y pues poder apoyar de alguna manera a toda esa gente que trabaja. Como ustedes ya lo han escuchado, es algo diferente a lo que se va a escuchar en el regional mexicano. Yo creo que somos una agrupación a la cual nos ha gustado siempre ponernos tu granito de arena, con todo respeto. Sabemos que hay mucho talento. Bueno, te platico un poquito. Este tema es de mi autoría, en autoría de un amigo mío. Bueno, evidentemente se escucha esta canción muy llegadora, con mucho sentimiento. Es una historia la cual fue basada en hechos verídicos. Es una canción que en realidad me pasó, ¿no? Yo tenía aproximadamente dos años y medio con mi pareja, termino y a la semana ya estaba con alguien, justamente como dice la canción. Entonces, yo creo que son bastantes emociones encontradas, las cuales pues uno trató de sacarlas en esta canción. Digo, siempre sin ofender a nadie, sin faltar respeto a nadie, pero sí es una canción que basada en mi experiencia. Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Una cosa te va llevando a otra. Nosotros admiramos su música y esperemos en algún momento poder concibir. Yo creo que para hacer duetos... Se requiere de dos cosas muy importantes, ¿no? Una, que te guste la música de los demás artistas y la otra es que exista una buena química. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer a Lenin Ramírez, a nuestro amigo del fantasma, ¿no? Pero nos encanta su música y esperemos algún día poder hacer algo. Esto inició porque, bueno, yo desde pequeño, desde que tengo eso de razón y mi hermano también cantamos, ¿no? Es raro porque nadie en la familia canta. Mi abuelo en paz descanse. Mi papá tenía 10 años. Cuando él falleció, él era el único que cantaba, que se llevaba su guitarrita. No lo sea profesional, pero siempre en las fiestas privadas de la familia siempre se llevaba. De hecho, mi abuela nos cuenta que una vez... Que ella no sabía que cantaba mi abuelo hasta que en su boda le cantó, pues. Entonces sabemos que viene de ahí, pues. Queremos creer que de ahí viene porque en realidad nadie más. Y todo inició, fíjese que mi hermano empezó tocando un instrumento y me... Pues yo lo veía y dije, no, pues yo también. Entonces fuimos a una serenata, nos invitaron y tuvimos que por ahí empezar y dijimos, desde aquí vamos a hacer un grupito y fuimos avanzando poco a poco. Y bueno, pues este sencillo, ¿no? Que nos ha traído bastantes satisfacciones, como lo comentas, es tendencia en TikTok, ya rebasamos los 2 millones por ahí, ya para los 3 millones en plataformas. Es una satisfacción enorme que no podemos, yo creo que, explicar en estos momentos. Es un sueño que hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo, ¿no? A lo mejor somos jóvenes, pero tenemos bastante tiempo, pues, trabajando. Aproximadamente 4 años y medio ya en la industria de la música. Y, bueno, nos sentimos emocionados. Y es una motivación que no se imagina para seguir trabajando y seguir haciendo las cosas con el corazón. Porque ha salido bastante música, ¿no? En estos momentos que de estar en casita y de estar aquí encerrados. Te platico un poquito. Hace aproximadamente, yo creo que fácil. Hace unos 3, 4 meses en los cuales no había estado, yo creo, más bien no había tenido la estabilidad de estar aquí en mi casa, que andamos de gira para arriba y para abajo. Yo creo que había perdido un poquito esa esencia, esa, ¿cómo se le puede llamar? Ese encontramiento de una conexión bonita. Porque, aunque suene raro, pero aquí en un solo lugar en mi casa me pongo y es donde normalmente recibo esa inspiración. Entonces, pues, me cayó de una manera excelente también el estar aquí en mi casa y siento que otra vez estoy, está como renaciendo esa esencia al componer y esa conexión bonita.